¿Qué tal amigos de BPITV? Yo soy Lorena Bornaseli, transmitiendo en vivo en esta oportunidad desde la frontera colombo-venezolana, específicamente del lado colombiano, donde para el día de hoy se espera la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien está en una gira en territorio colombiano para constatar cuál es la situación migratoria de los venezolanos y así poder ver de primera mano cuál es la situación que se está registrando allí. A propósito de la visita que se espera específicamente aquí en el Puente Internacional Simón Bolívar, que comunica a Venezuela con Colombia a través del Estado Táchira, un grupo de personas ha venido también para entregar documentos al secretario, con miras a que también escuche otras versiones sobre la problemática y la situación que viven los venezolanos, también los colombianos, a propósito de la migración. Vamos a escuchar el testimonio de una de las personas que viene a entregar un documento, específicamente qué es lo que contempla. A ver, primero con todo, muy buenos días, gracias por la oportunidad que nos brindan, estos medios de comunicación para podernos dirigir a toda Latinoamérica, Venezuela y a Colombia, porque realmente el tema migratorio se expansió por toda Latinoamérica. Nosotros venimos hoy acá como miembros del Comité Pro Emigrantes Venezolanos del municipio de Villa del Rosario, que fue conformado por la personería municipal de Villa del Rosario, a entregarle un documento al doctor Almagro para que realmente evolucione también, unas ayudas mejor para el pueblo venezolano. Estamos mirando desde que hay muchos venezolanos acá en territorio colombiano que no pudieron hacerse al censo. Y le vamos a pedir que interceda ante el gobierno colombiano, ante el doctor Iván Duque, presidente de la República Colombiana, para que se dé una próloga, para que estas personas puedan estar permanentes acá y no tengan ningún inconveniente ya que ellos lo desean así. Tengo en mi mano el documento donde hay 350 firmas de personas venezolanas que están pidiendo este censo para que ellos estén acá, para que puedan recibir los beneficios que se está dando por el Acuerdo 1288. Y, claramente, brindarles todas las oportunidades que requieren ellos acá en Colombia. Yo soy Ciro Antonio Albarracín Vega, soy colombiano, soy veedor ciudadano y soy miembro del Comité de Derechos Humanos del municipio de Villa del Rosario. Y me he unido a esta causa, soy el fundador de este comité, con mi compañera acá que estaba y otras dos personas. Pues no ha sido mucho la oportunidad que le ha brindado el gobierno colombiano a los venezolanos, pero sí a veces hace todavía mucha falta, muchas cosas que ellos necesitan. Y realmente, pues acá, en territorio colombiano, hay muchos venezolanos profesionales que realmente requieren una oportunidad. Y hay que mirar esas oportunidades a través de los organismos internacionales, porque realmente ellos se vienen para acá a emigrar con una esperanza, para realmente mejoramiento de calidad de vida de ellos y de sus familias. Y creo que toda Latinoamérica, todo el mundo debe tener puestos los ojos en estos emigrantes, porque realmente muchos de ellos, la mayoría de ellos, son personas honestas, trabajadoras y buenas, personas que les ha tocado emigrar por muchas necesidades por la parte económica y social que vive el hermano país venezolano. Y por eso estamos acá hoy, para poder entregar este documento al secretario general de la VEA, al doctor Luis Almagro. Las personas, a propósito de esta solicitud que realizan para que se les permita algún tipo de tiempo extra para poder censarse, pudiesen estar en riesgo de ser devueltas a Venezuela en caso de no poder cumplir con este requisito. Pues sí, yo creo que ya el gobierno colombiano ha deportado a muchos hermanos venezolanos hasta acá, hasta el puente internacional. Y yo creo que eso no se debe hacer porque ellos vienen con una ilusión de mejoramiento de calidad de vida y se les debe dar una oportunidad también. Creo que los únicos que realmente, si hay alguien, con respecto a la justicia que sea así, pero la mayoría son personas buenas que han deportado y creo que no se debe deportar ningún hermano venezolano porque ellos necesitan una oportunidad. Por algo están acá y por algo están emigrando y espero que el gobierno colombiano, a través del presidente de la República, el doctor Iván Duque y todos los organismos, intercedan para que se les dé una oportunidad de poder tener un documento legal para que ellos puedan estar acá y tener las mismas oportunidades como si fueran colombianos o de cualquier país latinoamericano, porque toda Latinoamérica seamos hermanos y tenemos las mismas oportunidades como también nosotros los colombianos fuimos a Venezuela y tuvimos también oportunidades y creo que debemos también de ayudar en esto para que todos tengamos una mejor calidad de vida y vivamos como hermanos realmente que hacemos. Vamos a escuchar ahora también el testimonio de otra de las representantes que espera poder entregar ese documento a Luis Almagro. Bueno, buenas, mi nombre es Diana Martínez, es miembro del comité formado de venezolanos que estamos atacando la problemática que se está presentando aquí en Colombia respecto a muchas irregularidades que hay respecto a la educación, respecto a la salud, respecto a la estadía, que principalmente el motivo principal que hay es el carnet de permanencia que ahorita es la documentación que se necesita para poder estar acá, para poder ser atendido, para que nuestros hijos puedan estudiar libremente, porque hay mucha etiqueta en respecto a lo que es documentación. Sí, es verdad, muchos colombianos han ayudado, muchas oportunidades hay, sí han brindado el beneficio de la salud, han brindado el beneficio de la educación, pero hay etiquetas todavía, como todo, hay reglamentos tanto como en Venezuela como acá hay, pero entras a estudiar, aceptan al niño en el colegio, pero no hay algo, una estadía firme a ellos respecto a la documentación, lo que no tienen. Entonces estudias un año escolar, entonces se llega que no tienes ningún tipo de documentación y eso es lo que se está presentando ahorita con muchos niños en los colegios, que ya cursaron el año escolar y llegó noviembre, ya están terminando y no se encuentran, que no encuentran qué hacer, porque varias instituciones hemos visitado y esa fue la problemática que nos han comentado. Ha pasado también con la salud, que porque no tienes el carnet de permanencia, no te atienden, o hasta teniendo el carnet de permanencia no te atienden, así que tienes que llegar muriéndote en caso especial, eso es lo que se ha dicho. Entonces yo creo que eso es algo injusto, porque la salud es algo sagrada, un dolor es un dolor que viene cualquier problemática. Un niño que venga con un cuadro de diarrea, si no se atiende no se puede mandar para la casa con un medicado, porque puede pasar algo que está más grave. Y eso ha pasado, ¿por qué? Porque no tiene carnet de permanencia, porque no tiene ninguna documentación, y hay una etiqueta. Entonces, ¿qué estamos buscando con eso? Que por lo menos se busque otra vez la reactivación del censo para el carnet de permanencia, y que se respete que todo lo que tenga el carnet de permanencia sea atendido y sea libre de lo que ya fue el punto, que sean atendidos, sea con la documentación que existe para hacer libremente estar aquí en Colombia. ¿No es fácil para los venezolanos estar en territorio colombiano? Bueno, en parte sí, en parte no. Bueno, la problemática es que si no tienes documentación, no puedes darte un buen trabajo, no puedes trasladarte libremente, porque sí, se necesita una documentación para poder trabajar libremente, como es ser, si eres profesional o no siendo profesional, porque para trabajar en cualquier otro lugar te piden el carnet de permanencia. ¿Es difícil tener la documentación en regla en territorio colombiano? Sí, porque ahorita el único documento es el carnet de permanencia y ya ese censo está cerrado, hasta que digan otra vez que se pueda reactivar la activación del censo, pero es la única documentación, el que no tenga pasaporte, esa es la única documentación. Entonces lo que buscamos es que se vuelva a reactivar el censo. Bien, ahora vamos a escuchar también declaraciones de otro grupo de personas que traen también un documento para ser entregado al secretario Luis Almagro a propósito de la situación que se vive en Venezuela, que además repercute en territorio colombiano. Jesús Martínez, represento junto con este grupo de valiosos venezolanos al movimiento independiente democrático. Le estamos entregando hoy, o le vamos a entregar hoy, al ciudadano secretario general de la OEA, una carta que en resumidas cuentas expresa el anhelo de millones de venezolanos. Si se quiere, de toda Venezuela. Necesitamos que Latinoamérica y que el mundo ya definitivamente asuma el compromiso de enfrentar el grave problema de Venezuela, que se expresa en términos humanos como una crisis humanitaria. Y esta crisis en el día a día significa que en Venezuela tú no tienes derecho a estudiar, no tienes derecho a trabajar, no tienes derecho a comerciar, no tienes derecho a producir, no tienes seguridad en las calles. Y por eso esta gigantesca migración que presiona a los gobiernos de América Latina y el mundo y les demuestra que ya son insuficientes los presupuestos para poder garantizarle a la gente las cosas básicas, las cosas mínimas que todo ser humano requiere. Por lo tanto, le decimos al secretario general Magro, queremos que se haga efectiva la intervención humanitaria para que se vea y se concretice los recursos que necesita el pueblo venezolano, no solamente en la frontera, sino al interior de Venezuela para poder evitar las muertes por hambre y la pérdida de un país. Nosotros le pedimos al secretario general de la OEA y le agradecemos de antemano todo el esfuerzo que ha hecho, pero le pedimos concreción y esta concreción queremos sentirla a los venezolanos porque la migración ha impactado enormemente a América Latina y eso demuestra que es sumamente grave lo que pasa en Venezuela. Es el caso único a nivel mundial en los últimos años, la gravedad de lo que pasa en Venezuela. ¿Qué acciones esperan ustedes que pudiese tomar Luis Almagro a través de la Organización de Estados Americanos, que pudiese, tal como usted apunta, ayudar a esta crisis humanitaria que se vive en Venezuela? Los países deben considerar ya la posibilidad de mancomunar esfuerzos presupuestarios para absorber todas estas necesidades que se vienen planteando con los migrantes, los que están ya establecidos en estos países. Pero particularmente pienso, y así lo hemos conversado, que aquí mismo en la frontera ya se pudiese concretar la ayuda humanitaria que tanto se anuncia para que venezolanos puedan recibirla y se dé cuenta al mundo que el gobierno venezolano se niega tercamente porque sus intereses de todo tipo y especialmente los de carácter delictivo les resulta más importante que los intereses del pueblo venezolano. Y para ello entonces te decíamos que tenemos una carta que queremos por favor que al menos una parte de esa carta la conozca el pueblo colombiano y por supuesto toda América Latina a raíz de la presencia del Secretario General de la OEA. Vamos a escuchar un fragmento de esta carta que se espera pueda ser entregada dentro de unas horas al Secretario Luis Almagro. Muy buenos días, yo me llamo Jorge Rangel y voy a leer algunos extractos de esta carta que nos ha parecido muy importante porque plantea realmente una solución que es la política, que es lo que requiere la crisis. Ya se la voy a leer. Distinguido y respetable señor, al ciudadano doctor Luis Almagro Lemes, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, el movimiento independiente democrático, organización política de la sociedad civil venezolana, se permite saludarlo de nuevo muy atentamente en la oportunidad de su importante visita a la ciudad de Cúcuta con el propósito de observar y evaluar en su verdadera dimensión la diáspora venezolana que es sin duda la mayor y peor desgracia que le ha sucedido a una nación de América. Nuestra dramática e impensada situación que toca con crueldad cotidiana a todos los ámbitos sociales no es producto de divergencias étnicas, religiosas, de pasiones políticas desbordadas o desastres naturales. Es el resultado de un malévolo experimento político concebido en los laboratorios del foro de Sao Paulo para someter mediante la argucia populista y el militarismo fascista a un pueblo pacífico, liberal y democrático con la finalidad de utilizar sus riquezas naturales y estratégica ubicación en apuntalar un plan de dominación continental e imponer el comunismo a costa de la vida de las personas tal como ocurrió en Ucrania. Sin valores, principios ni legitimación popular el régimen de Chávez y Maduro convirtió a Venezuela deliberadamente en una ruina y lo peor, en un narcoestado forajido y terrorista cuyas acciones comprometen la paz, el emprendimiento y el futuro de toda la región. Por eso, huyen despavoridos millones de compatriotas arrastrando miserias y arrostrando peligros por los caminos del mundo. Antes de emigrar, ellos participaron en una solución pacífica, constitucional a través del voto varias veces siendo derrotados por los controles del régimen Participaron en protestas que fueron aplastadas y reprimidas criminalmente y sus dirigentes están hoy en los calabozos en el exilio o en los cementerios Los diálogos, doctor Almagro no han servido sino para oxigenar al régimen porque de alguna manera fueron auspiciados por personas que como el expresidente Rodríguez Zapatero les son afines. La naturaleza de esta dictadura no entiende ni permite cambios pacíficos y constitucionales ya lo ha demostrado en casi 20 años es y se comporta como una banda de fascinerosos a la cual se debe acosar sacar de la cueva y apresar para que terminen sus delitos. Existen suficientes pruebas de los mismos y también mucha claridad en los pueblos y dirigencia del mundo en cuanto a que la única forma de solución de esta profunda crisis pasa por concertar con la mayor urgencia una intervención humanitaria y militar que será bienvenida por todos siendo a su vez apremiante exigir a la dirigencia política venezolana que asupa la responsabilidad de concertar un pacto de unidad de un pacto de gobernanza y gobernabilidad que sustente al gobierno transitorio de unidad nacional como requisito indispensable para lograr la estabilidad que el país requiere rumbo a un cambio profundo de su sistema político. Finalmente, doctor Almagro siempre estaremos agradecidos de su positiva acción en pro de la democracia y la libertad. Amigos de BPITV es parte de la información desde el puente internacional Simón Bolívar que comunica a Venezuela con Colombia a través del Estado Táchira donde para el día de hoy se espera la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro quien durante los últimos tres días ha realizado una gira en territorio colombiano para constatar y dialogar sobre la situación de la migración venezolana. Todos los detalles respecto a las incidencias en el puente internacional Simón Bolívar usted podrá observarlas en vivo a través de BPITV cuando son las 10 y 30 minutos en territorio colombiano. Yo soy Lorena Bornacelli transmitiendo en vivo para BPITV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería Visítanos en Maracaibo Ciudad Cogeda Acarigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curaçao y próximamente en Italia Only for Men Centro San Ignacio Nivel Blandín Caracas CAEXport Envíos de carga aérea y marítima Deja todo en nuestras manos Estamos ubicados en la 8200 Noroeste 30 Terras Doral Miami Tranquility Ad Doral Salón Anispa Estamos ubicados en la 9566 Norwest Calle 41 Del Doral Miami 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 4 5 5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.